El concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología del Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, ha informado de las afiliaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esta mañana hemos aprovechado para hacer públicos los datos del informe que ha emitido el Observatorio Local de Empleo del Ayuntamiento de Albacete. Le encargamos un estudio sobre la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, una evolución desde el año 2008 al año 2014, que es el último ejercicio cerrado, con el objetivo de ver exactamente cómo se había comportado este colectivo tan importante, que también sirve como indicativo para ver si vamos en la buena dirección. Y podemos decir que, según el estudio, el dato más importante, el dato álgido de la afiliación a este régimen especial, tuvo lugar en marzo del año 2008, por lo tanto nos queda ya muy lejos, con exactamente 11.707 afiliados en la ciudad de Albacete, estamos refiriéndonos lógicamente a la capital. En junio del año 2011, que fue cuando nos hicimos cargo del Gobierno Municipal, el dato bajó a 10.826, es decir, desde marzo del año 2008 a junio del año 2011 se vio el efecto de la crisis, en una bajada continuada de los afiliados como autónomos. Y el dato, digamos el suelo, el peor dato que hemos tenido a lo largo de estos últimos tiempos fue el de enero del año 2013, con 10.141 afiliados al régimen de autónomos. Sin embargo, a partir de enero del año 2013, ha ido creciendo progresivamente, en el propio año 2013, en cada mes, también en el año 2014, y hemos cerrado este ejercicio 2014 con 11.020 afiliados al régimen de autónomos. Eso quiere decir que tenemos 879 más que en enero de 2013, lo cual quiere decir que el trabajo que se ha hecho, no ya solo por las administraciones públicas, sino por el conjunto de organizaciones empresariales que fomentan la cultura emprendedora y el emprendimiento, ha dado resultados positivos. Y además tenemos 194 afiliados más que en junio del año 2011, lo cual quiere decir que ya, a 31 de diciembre de 2014, y sin haber computado estos tres meses ya que han transcurrido, y casi cuatro del año 2015, estamos por encima de los datos de afiliación, con lo cual yo creo que es un indicador más de que el cambio de tendencia se ha producido sin duda, de que estamos en el camino de la recuperación y de que, aunque queda, lógicamente, trabajo por hacer, hay que ser optimistas. Y, bueno, hay que lanzar también estos datos, hay que hacerlos públicos, la gente debe saberlo, porque es una manera también de que, entre todos, veamos que el horizonte es positivo, yo creo que eso es bueno.